Si no los pueblos amazónicos, somos los peruanos que defendemos nuestra biodiversidad y nuestra amazonía que es el pulmón de la vida. Y aquí vemos que el pueblo amazónico no solamente es un grupo, como le menciona el gobierno Alan García, somos todos los peruanos y tenemos todo el derecho de reclamar que este gobierno genocido que nos tenga más, o sea, haciendo más matanzas en la Amazonía, porque no somos otra persona como nos dice la que somos salvajes. No, señores, somos humanos que vivimos la realidad, que conocemos nuestro país años tras años, saquean nuestro territorio y el pueblo cada vez más pobre. Gracias por ver el video. Gracias.